Música Soy María Luz Sánchez Aragón, nací en Conir, un pueblo de la provincia de Cádiz Pertenezco a la diócesis de Cádiz Ceuta Y en esta realidad cultural y eclesial encontré al Señor en mi vida Y me entregaba a pleno en la parroquia, pero no era suficiente Sentí la llamada a la vida misionera y me fui a las Combonianas Soy misionera comboniana y como comboniana fui enviada a la República Democrática del Congo El antiguo Zaire ¿Qué hice en esos años, en esos 20 años que estuve allí? Alternándolo con la animación misionera aquí en España Pues hice mucho trabajo en la formación de líderes En la formación de catequistas y de mujeres también Para ayudarles a acompañar a los niños en la nutrición, etc. Lo que más recuerdo de esta época son los años que vivimos de guerra Unos años muy duros a raíz de la rebelión en Uganda Allí nos encontrábamos con bastantes dificultades para podernos desplazar de un lugar a otro Pero estábamos allí en los alrededores En los días de guerra, en los días de tiroteo, en que no nos podíamos mover La alegría de reencontrarnos con la gente era fenomenal Los abrazos que nos dábamos porque decían Ahora, ahora estáis todavía aquí Y es verdad porque hemos compartido con ellos el peligro, el miedo Todo lo que sucede en una guerra como esta Y ellos sobre todo muy solidarios Aprendí mucho la solidaridad Muy solidarios cuando se salvan de fuego Cómo se compartían las comidas Cómo se ayudaban entre ellos Yo creo que la experiencia ha sido muy rica Que permanece dentro de mí Y que me está ayudando para trabajar ahora Como lo estoy haciendo en la diócesis de Zaragoza Lo que estoy trabajando con la patroquia Entregada en lo que pueda, en todo lo que pueda hacer Compartiendo también mi experiencia misionera Con aquella gente de Don Polos Maños Como se llaman ellos